Yo te llevo muy dentro de mi La locura que viví por ti Se alberta en mi corazón Te dejo partir, no me explico la razón Porque paso la vida pensando Paso la noche soñando con tu amor Porque paso la vida pensando Paso la noche soñando con tu amor Con tu amor Con tu amor Fue mi orgullo o mi estupidez Que me entorpeció cuando tuve sensatez Ya no supe valorar tu amor Aunque te ofendí Por tu amor Yo te llevo muy dentro de mi Y si tu me llevas muy dentro de mi No sufrimos Igual decepción Al separarnos Al separarnos Fue una tonta decisión Porque paso la vida pensando Paso la noche soñando con tu amor Por 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 tu amor